Año a año se celebra el 10 de octubre, el día clásico del bombero ecuatoriano. En este caso, siempre se resalta la labor que se viene haciendo, no únicamente el día 10 de octubre, sino la labor que se realiza todos y cada uno de los días del año. Con decoración Cruz de Fuegos de Tercera Clase, se otorga a los miembros de los cuerpos de bomberos que hayan cumplido 15 años de servicio de institución. El cuerpo de bomberos de Girón, en sus casi 50 años de creación, ha venido creciendo, ha venido creciendo, adaptándose o de la mano con el crecimiento del Cantón Girón. Es así que nuestros servicios de atención a emergencias se desarrollan de esa manera. Y también, lógicamente, no podemos nosotros dejar de lado. El cuerpo de bomberos de Girón ha crecido gracias a los apuntes económicos de todas y cada una de las familias de Girón. Por eso cuando nosotros escuchamos en la sirena, es porque el cuerpo de bomberos, con todos sus miembros y con toda su fuerza y su corazón y su profesionalidad, están ya empeñados en llegar al sitio, al lugar donde se amenaza la vida, se amenaza la naturaleza. Y estoy seguro que en ese cumplimiento de ese deber, habrán arriesgado toda su vida en afán de defender un ser, una vida o la naturaleza. Para mi criterio, el criterio de todos los bomberos, es momento de seguir creciendo. Pero también deseamos seguir creciendo en esta estación o en este cuartel. Vamos a ir mejorando el servicio para las diferentes, o las dos parroquias que tenemos en el Cantón Girón. Esto depende mucho, lógicamente, lo que siempre he mencionado, de la buena voluntad y la ayuda política. Si bien es cierto, el cuerpo de bomberos tiene un presupuesto, pero este simple y sencillamente no es el adecuado o no es el suficiente para nosotros poder instalar compañías en cada una de las parroquias. Y hablo de compañías no solo de nombre, sino compañías con espacio físico, compañías con personal capacitado, compañías con unidades, tal vez, y compañías con equipos para hacer la primera respuesta en caso de emergencias en que se susciten en estas parroquias. Mejorando así que la calidad de servicio una vez más, mejorando el tiempo de respuesta, porque siendo sinceros, desde la cabecera cantonal estamos bastante alejados de las parroquias cantonales y de sus comunidades. Y como lo menciono, señor alcalde, señores presidentes de las juntas parroquiales, depende mucho de que nos den una mano y depende mucho también, como les decía, de la buena voluntad que tengamos para hacer que esto pase de ser de un simple proyecto o un sueño a que sea realidad. ¡Arta! ¡Viva Colombia!